hola bienvenidos a mi canal yo soy chiquito jardinero don suculento y estás en mi canal de suculentas hoy te voy a enseñar a hacer pruina líquida si así como lo oyes pruina líquida con sólo dos maravillosos ingredientes pruina líquida la pruina líquida como ya lo habías visto es un regenerador de la pruina que ayudará a que tus suculentas mantengan una pruina de ella tal y como las hojas de esta cante como tú ya sabes la pruina es el polvo que se encuentra en las suculentas y para qué sirve la pruina chiquito jardinero bueno la pruina como tú ya sabes sirve para que la suculenta no se deshidrate protege las hojas del sol pero además también les ayuda a dar una coloración bellísima muchas veces tenemos problemas con hongos y esta pruina se puede ver afectada o a veces sin querer con algún fertilizante o alguna sustancia podemos quitar la pruina a veces se pueden quemar las hojas por el sol también y la pruina puede desaparecer un poco sin embargo que con este maravilloso líquido que yo llamo pruina líquida podrás recuperar la pruina de tus suculentas y es muy fácil de elaborar así que sin más preámbulo vamos a comenzar las suculentas necesitan de la pruina y muchísimo si no tienen una buena cantidad de pruina pueden sufrir quemaduras o ataques de algunos bichos muchas de las suculentas más bellas que hay en el mundo de las suculentas como la cheverría canté o la cheverría lagui o la cheverría pico o la cheverría bruma o la cheverría blue deer son grandes suculentas que tienen mucha pruina por eso el día de hoy no te pierdas esta maravillosa receta la verdad es que es muy fácil de elaborarla y va me encanta porque es vía líquida en el vídeo anterior estuvimos haciendo una receta de pruina pero era una pruina que era aceitosa a base de aceite de oliva coco y también ortiga y debíamos colocarla en la tierra esta pruina está pensada para colocarse por arriba de las suculentas a modo de rocío pero también la puedes usar como riego sin embargo el hecho de que la pueda rociar lo que ayuda es que las hojas puedan absorber esta pruina líquida pero no que se no que absorban completamente polvos sino más bien que ellas van a absorber nutrientes que van a ayudar a que las suculentas estén así de bellas mira nada más este sedum sinfonosanum lo bonito que está con su pruina intacta básicamente la pruina está compuesta de ácido oleanólico y demás ácidos grasos también de alcoholes éteres aldeídos y parafinas y esta receta que vamos a utilizar se basa en el supuesto de que podemos obtener ácido oleanólico tan sólo con dos ingredientes el primer ingrediente que vamos a utilizar pues se trata de nada menos y nada más que hojas de esta maravilla has visto tú las aceitunas si las aceitunas pues nada más de aquí tenemos que hojas de esos árboles que tienen aceitunas se les llama de muchas formas hay de muchas formas para llamarles a esos árboles pero sin duda este lo vas a poder encontrar y conseguir muy fácilmente se trata de los árboles de las aceitunas de donde se saca el aceite de oliva y como puedes ver estas hojas de estos arbolitos tienen muchísima pruina de hecho es una de las plantas de la naturaleza que tiene más pruina así que hay otras que pueden contener pruina o ácido oleanólico pero en las hojas de estos arbolitos de las aceitunas tienen mucha pruina mucha pruina pero cuando digo mucha es mucha si incluso si tú raspas puedes ver cómo se saca una especie de cerilla mira aquí puedes ver tú la pruina que se encuentra en estos árboles de acuerdo ahora estos árboles lo usan también como medio de protección porque chullito porque se quieren proteger al igual que las suculentas del sol de los bichejos incluso hasta de los hongos no pero es muy interesante ver cómo si nosotros raspamos podemos obtener pruina esta pruina o este polvo también se encuentra en lo que son las aceitunas también se encuentra en las uvas en las uvas se encuentra y también se encuentra en lo que son las cáscaras de manzanas o algunas frutas como por ejemplo la ciguela de hecho en la parte de enfrente de este arbolito también vamos a poder encontrar pruina que es este polvito aunque bueno creo que es evidente que en la parte exterior es donde se encuentra más pero mira pruina mucha pruina entonces qué significa chullito pues que este es uno de los mejores tips que vas a ver en internet y en youtube acerca de pruina por favor comparte este vídeo y ayúdame a llegar a más reproducciones me gustaría muchísimo y me ayudarías a seguir creciendo a mi canal que ha llegado ya a los 10 mil suscriptores bueno estas hojitas yo las conservo colocándolas en agua para que me duren más tiempo pero es nuestro ingrediente principal sin embargo decidí añadir otro ingrediente principal que se trata nada más ni nada menos que las hojitas que están aquí porque sentía que era necesario estas son hojas de mezquite dulce hojas de mezquite dulce muy importante que sean de mezquite la acacia también podría servirnos sin embargo la acacia no va a tener tanto ácido oleanólico de preferencia que sean hojas de mezquite ahora en las hojas de mezquite no se puede ver la pruina tal y como se ve en las hojas de evidentemente las aceitunas de los árboles que tienen las aceitunas no en estas no se va a ver tanto esa pruina de acuerdo de todos modos aunque las hojas de éstas no se alcance a notar pruina lo que nosotros buscamos es el ácido oleanólico por cierto si tú estás usando hojas de mezquite como sustrato para tus suculentas entonces tendrás una pruina intacta fíjate que yo compro mucho hojas sustrato a base de hojas de mezquite y la verdad es que me ha ido muy bien con la pruina de las suculentas porque porque hay mucho ácido oleanólico y si lo usas como tierra y sustrato pues entonces vas a tener una suculenta tan exquisita como ésta mira nada más hasta brilla de lo blanca que está esta es una echeverría al agua y que ya llegó cultivado desde hace un año y no quiere crecer amigos si tú quieres con cultivar una echeverría al agua y te recomiendo que te gastes mil o quinientos pesitos en comprar un ejemplar ya grande la verdad es que si ayuda mucho porque estás tardan mucho en crecer pero puedes ver la gran cantidad de pruina que tiene y esto también se debe a que usamos como sustrato hojitas de mezquite entonces si vas a usar sustrato para tu suculenta si quieres que haga una súper prima que sean hojas de mezquite porque ahí hay mucho ácido oleanólico y no nada más eso muchos más ácidos con estos dos ingredientes vamos a crear una receta que es la pruina como yo digo pruina líquida aquí ya tengo yo preparada mi pruina líquida pero antes de que estuviera así la tuve que pasar a que tal y como si estuvieras haciendo un té vas a deshacer las hojitas del árbol de aceitunas vas a deshacer las hojitas del mezquite y las vas a llevar a fuego medio o a fuego alto como tú hagas el té yo por ejemplo para hacer este té aquí puse mis hojitas puedes ver aquí cómo están mis hojitas mira se les quitó todo el color porque chiquito porque ya soltaron todo lo que tenían que soltar acá también tengo por ejemplo las hojitas del olivo o de evidentemente del arbolito de las aceitunas aquí están las corte las moche y las puse más o menos en un litro de agua ahora esto es a ojo de buen cubero no hay una cantidad específica pero puse muchas puse un puñado de hojas y gran cantidad porque gran cantidad porque aparte la pruina no es que sea mucha es poquita la que llega a tener entonces lo que hice fue coloque una gran cantidad de hojas y una gran cantidad de hojas del olivo básicamente y lo que hice fue ponerlas a fuego medio a que soltaran todo su juguito ya cuando empezaron a hervir le puse fuego bajo otros cinco minutitos y de ese modo saque este jugo es tan fácil que no necesitas ni colarlo después este juguito lo que vamos a hacer es ponerlo en un aspersor porque como ya mencioné al ser purina líquida podemos utilizarla ya sea para regar la suculenta o también para regar la tierra de las suculentas tengo conmigo un hermoso grapto pétalo mira nada más lo bonito que está este ya lo acabo de trasplantar una maceta más grande y se está poniendo bellísimo pero si tú quieres estimular la pruina de esta planta lo único que tienes que hacer es con un aspersor colocar nuestro líquido yo voy a usar nuestro líquido de esta manera le voy a poner aquí el aspersor y listo vamos a mojar las hojas ahora vas a ver que va a salir un líquido amarillo no te preocupes no se va a manchar la suculenta una vez que dejemos que esto actúe podemos soplar de acuerdo puedes soplar un poco puedes también lavar con agua si quisiera si te preocupa que se manche la suculenta pues bien es aquí holtas que lo hacemos con agua y de todas maneras me gusta porque este tratamiento se puede absorber por las hojas pero también se puede absorber por las raíces de acuerdo aquí por ejemplo vamos a hacer a colocar un buen riego vas a ver como todos estos nutrientes estos ácidos que están aquí son completamente solubles de muy buena forma y eso va a ayudar a que nuestras suculentas que va a pasar chiquito pues tengan una mejor ruina si tú yo te aconsejo que dejes que se absorba un poco de acuerdo la puedes dejar ahí pues una media hora unos 20 minutos si tú sientes que se van a manchar las hojas y te da miedo solamente soplas y los excesos se van a ir de acuerdo no te preocupes se van a ir si sientes que la planta se va a manchar lo único que tienes que hacer es aplicar un poco de agua para evitar que se manche de más sin embargo no te preocupes no le va a afectar la coloración a las suculentas no se va a manchar de color el líquido sí que es como naranjoso amarilloso pero aún así va a tener muy buenas propiedades me gusta también mucho esta purina líquida porque es una purina líquida que tú puedes utilizar para regar suculentas aquí por ejemplo tengo una hecheverría un johnny que creo que es un johnny macabiana o san carlos una de dos y vamos a colocarlo lo que me gusta de esto es esto puedes colocar una brisa muy suave no sé si se alcanza de la cámara pues puedes una brisa muy suavecita y dejar que la suculenta puedes ver como algunas gotitas van a quedar absorba la purina líquida también puedes regar por eso me gusta mucho esta purina a diferencia de la otra purina que era una purina más concentrada como una especie de jarabe esta es muy líquida y nos ayuda a que su uso o manejo sea mucho más fácil mira nada más lo bella que quedó me encanta me fascina esta su vez esta fórmula para aplicarle purina a las suculentas vas a ver cómo este estimulante va a ayudar a que tus suculentas se pongan bien bonitas bien bellas y bien contentas no hay nada mejor que la purina líquida para estimular purina así que yo la verdad te lo super recomiendo vamos a ponerle purina a este líquido a este ser un sinforo sano si bien no es que estemos poniendo polvo líquido como tal estamos ayudando a que las suculentas mejoren la calidad de su pruina sea una pruina más blanca más fuerte con mucho soporte y vas a ayudar mucho a las suculentas ahora esta pruina te recomiendo colocarla de vez en cuando la puedes aplicar una vez cada 15 días cada 20 días tampoco es necesario que la apliques diario evidentemente y ya está ahora deja que absorba un poco la planta la pruina y después si te preocupa la coloración puedes retirar con un poco de agua o con o con soplando no supongamos que ya pasó una media hora entonces lo que vamos a hacer es regar nuestra suculenta para quitar los excesos de nuestro líquido se absorbió lo que se tenía que absorber y luego soplamos y listo suculenta sin manchas por si te preocupan las manchas dicho sea de paso te recomiendo aplicar estos tratamientos cuando la suculenta esté seca la tierra de acuerdo no la vayas a aplicar a humedad a la tierra humedad a la suculenta no espérate a que espérate unos 15 días antes de hacer este tratamiento para que se absorba bien ya después de esos 15 días poder aplicar y también no vayas a aplicar en un día con sol todas las suculentas que les vayas a aplicar purina líquida para que absorban la pruina llévalas a un lugar algo sombreado o si tienes una malla sombra o en un plastiquito lechoso para que no se vayan a quemar de acuerdo porque sí que podría recuerda que una suculenta humedecida y con rayos de sol se puede llegar a quemar yo soy chiquito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima